Los mejores chefs nunca siguen los métodos convencionales. La verdad que yo no pensé nada y me alata cocinar. Benjamín Cienfuegos es el anti-chef. Y este sábado llega la actriz Ignacia Alamán. ¿Qué es lo que es esto que me vaya a cocinar? Voy a hacer como un ceviche de espárragos. ¿Y en qué consiste? Consiste en un ceviche, pero de espárragos, ¿cachai? El anti-chef, sábado, 22.30 horas. Por vía X2.